Hoy andamos potejando a Angelito Lozano 60 días, sobrio Brabo carnal, la neta, es de mirarse ¿Trabajas aquí tú hermano? No güey, vengo aquí a practicar contigo nomás Este video, el objetivo van de ponerlos bien pedos En el menor tiempo que se pueda Mira nomás carnal, ya nos trajeron para llevar Y esta es la caguamita que me pedí para llevar Sobres No, veía La copa no güey Yo llegando a la clínica con mis estudios de orina Aquí están los estudios de orina Bienvenidos a un episodio más Probando y comiendo taquitos Callejeros Mi raza ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy Luisito? Ah no, espérame Ese cuantito Y Guille, espérame Guille Y Yogi Y Yogi Perrillo Yo nunca he venido aquí perrillo Pero no venden nada dulce perrillo ¿Cómo le da dulce a los dulces que me dan? El día de hoy andamos patejando a Angelito Lozano Buen Uy Yupi Y Muchas gracias gordito En un lugar Para que vean quienes son los verdaderos amigos Aquellos güeyes no quisieron venir Es el festejo del Angelito Y no quisieron No pudimos No podemos Le mandamos un saludito a los cuatitos que traían un pendientito ahí con su jefe. Ay, aparte estuvo bien, porque ¿cómo lo vamos a traer aquí? ¿Por qué, gordito? Pues aquí, no sé de dónde estamos. Yo tampoco había venido. Yo tampoco había venido. A este no. Mira, el día de hoy, bandita, les voy a dar un poquito de contexto. Andamos aquí en el Sierra Madre Brewing Co. Bueno, el Brewing Co, así se diga. Pero es un restaurante donde hacen su propia cerveza, gorditos. Ah, ok. O sea, ellos fabrican la cerveza, te venden las caguamas, gordito. De hecho, yo te voy a llevar varias para tomármelas después, ¿eh? Ah, ok. Y ellos producen su propia cerveza. Así es, carnal. Si quieres, ahorita pedimos un sample para que nos traigan varios tipos de cerveza y probemos los diferentes tipos. La buena que viene es para que maneje. Ah, güey, es la chida. No, se me hace que yo voy a dejar la troca aquí y mañana vengo por ahí en Uber. Qué bueno. Cuando vengo, carnal, siempre... Que se la lleve a que oble la ropa. Al cabo viene sin troca. Ándale. Yo las veces que he venido, gordos, o salgo con una congestión alcohólica o alimenticia. Una de las dos, güey. Pero que te da una congestión, es una congestión. Siempre, siempre que he venido a ser armada me ha pasado eso. Como quieres de cachete, carnal, pues está de más preguntar, güey. Está como medio pelo, ¿eh? Está de lujo, está de lujo. Está de lujo. Es como formal. ¿No es un lugar de lujo? Media, media. Media, media, gordo. Porque, por ejemplo, clase media... O sea, no sé, es que no sé decir de clase, pero cualquier persona puede venir, pues. O sea, cualquiera. Yo creo que más... Con billete cualquiera puede venir, compadre. No está tan caro, gordo. ¿Por qué? Porque hay un hack, güey. Hay un hack aquí. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, no sé, igual ahorita que nos cuentan allá... Tú que eres el más final y si el que andas más allá en aquellos lados de las altas alcurnia... Cuéntanos algo, chico. Cuando las reuniones... Es que aquí vienes cuando te reúnes con tus camaradas de la SECO, de la prepa, cuando estás ahí... No, yo cuando hago eso me junto en mi casa con una pinche carneta y ché... Sí, de algún lado y... Bueno, es que yo estaba en colegio, güey, tú también, ¿no? También, güey, pues yo soy de barrio, carnal. Esos que siempre batallas, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo. Sí, güey. Y cuando se da un montón. Que comprábamos una tarjetita. Oye, ni en la SECO estuve, güey. Por eso empezó el movie. ¿Cómo no tenía la unión de SECO, mamá? Qué estando pendejando, es cierto. Bueno, mira, mejor igual ahí adentro les explico cómo se desarrolla la tarjetita, pero pues vámonos. Oye, aquí está pena me va a dar a hacer el grito de guerra. Ven a robar y que te cachen, gordo. Vámonos, vámonos, véngase. Vámonos. Por el que estamos de cachete, no hablan, güey. ¿Qué tiene, güey? Tú sé tú, gordo, es el consejo. Sí, tú sé tú, güey. Donde quiera que andes. Mi carnal, hace poquito grabamos un video de La Marnice y pendejó al dueño de la... No lo pendejó, pero al dueño de los regalos, al dueño de la empresa de San Pedro. ¿Cómo le estamos hablando? Al que le dijiste, pinches regalos feos que van a dar. Sí, pues es que, pues sí, güey, me pongo en el lugar de los trabajadores y cómo vas a regalar una pinche bocina cuando mi pinche disfraz vale más de $1,500. Gordo, pero las bocinas chidas, esas Marshall, pues, van a ser una lana. Pero bueno, vamos a ver. Nadie te dijo que compraste un disfraz tan caro, ¿verdad? Vamos, en fa. Este, güey, pues, lo vendieron por metro, puñata. Una, dos. Voy derecho y no me quito. Voy derecho y no me quito. Me chupé. Ya regresamos, ya estamos aquí adentro. Así es, gordito, ya agarramos asiento, lugar y tabla, gordito. Oye, normalmente esta madre, güey, es el menú, ah, para ver qué vas a pedir, pero yo tengo chingo de calor, carnal, es que fuera está fresco. Y lo agarro más para echarme aire, ¿verdad? Y aquí está calientito, hermano, y pues lo agarro para echarme aire. Pero si es un lugar apto para el gordo, ¿o? Sí, sí, completamente. Porque mira, estamos en un sillón, güey, que normalmente caben cinco personas. Aquí no vas a caer más todos. Aquí nada, es que vamos Luis y yo y nuestra barra que nos separa. Ay, güey, a ver, y la barra de coraje que nos traemos. La barra de coraje que nos traemos. La gloria, la luna y la gloria aquí. Ay, güey, güey. Está chido, carnal, me gusta. ¿Ya viste algo del menú? No, me estoy echando aire. No, porque nosotros no hemos visto nada, carnal. Ahora esperando, güey. Nos dejaron solamente un menú, carnal. Entonces vamos a ver ahorita qué es lo que... Yo nunca había venido aquí. Más o menos, miren, se los voy a mostrar, banda. Y ahí para que... Yo voy a cheque que escogas todo, compadre Naván, porque te venimos a festejar. Neta, carnal. No, porque es tu cumpleaños, el día de hoy. ¿Te gustaría unas mini-burger para que prueben? Y le pedimos un sampler de cervecita para probarlo. No, no tomo, hermano. Un sampler, es un probete, gordo. O sea, no se te va a meter el diablo por eso. No me lo permite. Gordo, ya estás bien, ya no te duele. No tomo ni poca ni cerveza. Espera que se... Yo sé, pero es un probete. Llevo sobrio, 60 días, gordo. ¿Cuánto? 60 días. Sobrio. Siento más. Bravo, carnal, la neta. Desde mirarse, mi carnal ha estado haciendo un esfuerzo sobrenatural. No lo he visto romper el, no sé, esa madre, ¿cómo se dice? O sea, la promesa que te hiciste o... No fue promesa. No, no fue promesa. Es que me hagan culo. No fue promesa, me culé. Me dolió un chingo, güey. Y me dijo que puede ser el riñón. Me quitaron la cerveza y la coca y llevo 60 días sobrio de coca y cerveza. Sí, güey. Yo no sé cómo le hagas, carnal. Yo no puedo. Yo el refresco no lo puedo dejar por nada. La cerveza sí me vale madre, pero... Este, pues bueno, en comida, carnal, yo te puedo recomendar lo que son las mini pizzas, boneless y las pizzas. ¿Aquí no venden carnitas? ¿Cortes no venden? Eh, no he visto, creo que no. ¿Una vuelta? A ver. Ah, sí venden cortes, carnal. Norteño Rips, Texas Barbecue. Sí. ¿Parrilladas venden? Sí. ¿Parrilladas? Pero la pizza y los postres. Son chidos. Bueno, claro, tú, gordito, tú sabes. Las papas que tienen queso y chile. Esas están súper buenas, las chips, eh, trips, no, algo así se llaman. Pues bueno, gordito. ¿Qué vamos a pedir? No, te dejo a tu exposición lo que tú quieras pedir. Me dejan la batuta. A huevo. Es su cumpleaños, ahora sí, que consiéntete. Muchas gracias, carnal. Con la cuchara. Con la cuchara grande. Me voy a servir con la cuchara grande. Postrime dos menús, carnal. Dos menús. Ahora las usan para requear, se llaman requear cuando quitan el albañil. Pásame la pala del albañil, ¿pa qué? No, porque voy a comer arroz, ah. Es que quiero un cereal, ah. Ay, perro. Pues bueno, bandita, entonces pues vamos a pedir. Ahorita vemos qué nos convence aquí del menú. Oye, es que... Vas a ver qué te vas a ofrecer. ¿A poco esas madres son qué son, güey? Esos borrilotes. Se llama Luisito y es mi amigo, carnal. Ay, no mames. No, no te creas. No, no le digas nada. Anda forrado de rap, Luisito. Es decoración, carnal, pero normalmente es como que donde se destila el alcohol, de donde se hace la cerveza, es como referencia a donde se hace el... ¿Eso está lleno? No, no tiene, es decoración. No, sí, güey, girar. No, sí están llenos, carnal. Nah, son de decoración. Vámonos, diga, a ver, ¿cómo estás? ¿Trabajas aquí tú, hermano? No, güey, vengo aquí a platicar contigo nomás, puñata. Vine a ver si venías tú hoy, güey, aquí estás. Vine a ver si van a irse a festejar tu cumpleaños, ¿verdad? Eh, carnal, ¿apoco si están llenos esas madres? Eh, sí, sí, ahí es donde se manzana toda la cerveza artesanal de aquí de la casa. Eh, carnal, es que sabes qué, quedé como un idiota porque ahorita antes de empezar el video le pregunté a la chava y me dijo que no. Le dije, eh, amiga, jala en eso y me dijo, no. Ah, no sabe, ¿verdad? Yo creo que es nueva. Ella que va a saber de cerveza, sino en su vida se ha puesto una pena contra Nayán. Ay, la bestia, pero te gordó. Oye, pero la cerveza que manejan aquí ustedes la fabrican, ¿entonces? Eh, sí, en sí es 100% artesanal. 100% artesanal. Estos son los barriles. ¿Cuál es la más chida? O sea, ¿cuál es la que más nos recomiendas? ¿Oscura o clara? Eh, la clara, o sea, bueno, en sí se venden todas, la verdad. ¿Hay una que se llama Monterrey? Ah, esa ahorita no se maneja. En sí, la que más se vende ahorita mismo es la Obispado. La Obispado, sí, yo probé la Obispado y creo que la Monterrey. ¿Crees que nos puedes traer un sampler de cerveza para probarlo? Sí, sí. Órale, ya está, carnalito. Y ahorita ya te decimos qué onda con la comida. ¿Tu nombre, carnal? Arturo. Arturo. ¿Arturo? Mojón Duro. Arturo Mojón Duro. Ah, güey. ¿Microfonea para allá? Ah, yo tengo un micro, perrío. Arturo Mojón Duro, Arturo que caga duro. Ah, güey. Y listo, gordito, ya nos trajeron aquí el sampler de... Ay, ángel. Oye, fila, gordo, fila. Filita, gordito, está bien haciendo así. Oye, se ve bien llamativo, güey. Está bien bueno, eh. Chot, 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 chot. Ese nada más es probete, güey. Eso es probete. O sea, te van a probar todas las chivas que tienen. Así es, carnal. Esta viene siendo, bueno, a ver si no se me olvidan. En esta me dijeron que era la Regio, la Regio Light. Espata, peta, peta, pitapota y... No, 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 eso no, no. Y pituca y pitaca. No, es la Regio, Regio Light, la Fraile, la Obispado, la Fraile, la Chipinque, la Chinga Tocola y la Sierra. La Nochebuena. Ah, Nochebuena, Nochebuena y Sierra, exactamente. La Nochebuena es la nueva que acaban de meter por temporada, compadre. Así es, carnal. Oye, sí se ve como que era ahí, bien diferente la cerveza. Es que son los colores, la cerveza oscura, la clara. A mí la que más me gusta es la Regio. Es que yo dije Monterrey, pero quería decir la Regio. Este, se me había olvidado el nombre. Bueno, Ruto, saca el chamuco a la primera. Pues, carnalito, mira. Esta noche no te contengas. Mira. Cabe resaltar que es cerveza 100% de aquí, ¿verdad? Sí. Hecha por Sierra Madre. Esta es cerveza por aquí, ya lo habíamos comentado. Échale, échale. ¿Enchocito o qué? No, tienes mucho chopo, échale, sobres. No, hombre, ya no. Échale, huicho. Échale, huicho. Échale. Una y una, gordo. Uno y una. Échale. Échale, gordo. Este video, el objetivo van de ponerlos bien pedos. En el menor tiempo que se pueda, ¿va? A la verga. La copa no, güey, ¿eh? Échale, gordo. No, no, yo no, hermano. Yo vengo manejando y no puedo tomar. Yo también vengo manejando. Pero a ti te van a llevar, Ruto. Ahora iba otra. ¿Segurosa, gordo? Usted es tres chofer designados, yo no. ¿Está buena? Bien buena, güey. ¿Cómo iba así? ¿Sí sabe buena? Bien buena. A ver, huicho, el otro, una vez. ¡Otro! Échale, una y una, gordo. Una y una, güey. ¿Qué tanto es poquito, gordo? ¿Para qué llegues vergeando tu ruca ahorita, hombre? Hombre, esta... Perdió México, perdió mi ruca. Ah, huevo. Mira nomás, ¿eh? Nunca he visto el huicho tan desatado, más cuando se toma sus coronitas. Esta era la noche buena, gordo. Hombre, te va a tocar la de café, güey. Échale, échale. Esa es la noche buena edición especial, dijeron, de aquí en la casa. Esta está más amarga. ¿Cómo se ve? Sabemos que... Con el... Con el... Con el... Sabemos que si no se toma la cerveza, pero el objetivo... Ya mero cierra en cocina, y el objetivo es ponernos bien pedos. Entonces, ya te dije, si no salimos con congestión alcohólica, es con alimenticia. Sí, no salen con ruca, salen con pato, güey. Y si no, yo salgo de aquí con las patas por el frente, gordo. Ah, no, va. Échale, échale, échale. Es como... Es de cafezoso, gordo. Échale. Oye, café, es lo que me dejaste ahí en el papel de los baños, güey. No, qué cierto, güey. Es que nos va a llegar a ingresar el pañal. Sí, cuéntales, gordo, cuéntales, mi story. No te carezco, güey. ¿Qué estás comiendo? Ah, sí, es cierto. Oye. Échale, gordo, échale. Échale, gordo, ándale. Échale, ándale. Échale, chingar, no te da miedo. Es que esa está bien pesada. La que me tomé estaba muy fuerte. La primera que me tomé estaba muy rica. A ver. Esa está más fuerte. Sí, está bien fuerte esa. A ver. Prueba la tantita, gordo. Sí, la que me tomé, esa estaba fuerte. Échale, 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 Frankie. ¿Me voy a manejar? Ah, sí, cierto. No, no, no. Ándale, ándale, ándale. Bueno, dale tú, gordo. Ándale, dale. Yo tampoco. Ándale, gordo. Prometimos poner unos pedidos. Te vas a solidarizar conmigo, güey. Este güey no lo vas por prescripción médica. No lo... Y eso le está ahorita dando los chicos. Por prescripción médica no le puedo hacer que tome. Hombre, traigo mojado hasta el... Hasta el cerro, compadre. Échame el limoncito, carnal. Sí, cierto. Está de gacho. Y nos echamos el último sampler. Ahorita, a ver cuál pedimos. Esa es la mejor. La sierra. Está buenísima. Esa es la mejor. ¿Está más suave o qué? Está bien buena. Este es el saborcito, bien buena. Pídense la sierra. Pídense la sierra. Yogi, no, hombre. Estos putos de fuera de comer. Siren ustedes. Qué chido. Ah, güey. Comparito, miren lo que se están perdiendo. Pedimos un mini sampler, gordito. Miren, de hamburguesitas. Agárrense una, carnal. Agárrense una. Échale. Dale, gordo. Dame una papita. Échale. Tú pensaste que era sopa. Esas también son papas, gordo. Las que te pedí son papitas. Curly. Échale, gordito. Mira nomás. Es lo mejor que existe, carnal. Échate una hamburguesita, gordito. Ahí le echa, échale sacolitos. Tómanos, ya las todas, güey. No hay pedo. Es que no se puede sacar. Ah, ok. Frank, Frank. Mira nomás. Mira a mí, Franky. Échate una, carnal. Bandita, cabe resaltar que después de el buen sampler que nos tomamos, y ahorita ya llevo la mitad de la primer jarra. Mira, tengo el hemos misión. Mi compadre Luisito fue el único solidario conmigo, ¿sí o no? Tenemos misión el día de hoy y pues no podemos quedar mal. Miren, vamos a servir un poquito más de chelita. Pedí un vasito chelado. Cuando vengan, maldita, les recomiendo que pidan la cerveza y un vasito chelado o un vasito helado. La neta, es lo mejor que existe. Luisito. Saludito a toda la banda que está pisteando ahí, viendo el videíto. Les mandamos un abrazo, un saludo y gracias por festejar mi cumpleaños. El día de hoy el chile muy bien pedo, ya me está haciendo efecto. Es lo mejor que he comido en nueve años, dijo Miklo. Está bien rica, güey. La carne está bien jugosa, güey. Súper buena, güey. A ver, dame una poquita, güey. Casi no me gusta. Miren, matita. Es una mini burger, pero mira, solamente tiene lo que es mayonesita, la carne y más mayonesa. No ocupa más. No ocupa más, pero bueno, aquí tú le puedes echar. Trae chili beans, gordito. Pero créeme que la verdad que no ocupa más. No lo ocupa. Así como está, está 100% elegante. Dice el mariquero. Le echamos tantito quesito. Cerramos. Échale. No, compadre, si nomás de verte. Elegante. Nomás de verte, compadre. Un orgasmo bucal. Elegante, elegantísimo, compadre. Neta. ¿De qué es el otro dip? ¿Este es chili? Este viene siendo chili beans, gordito. Dicen que si no te manchas, no viniste. No, es de gordos. No es de gordos, no. Ah, oyes. A ver, dame una papita, también calientita, güey. Están bien buenas. Prueba este, chiquitín. Sí, gordito, pruébatela. Esas papitas están bien buenas. Métele el tenadorazo, gordo. Dámelo, güey, chau. Ay, gordos, si yo tuviera un personaje, me gustaría que mis superpoderes fueran a dominar la cuchara del tenedor, güey. Ahí va. Ya nomás. Échale, gordito. ¿Ya? Mira. Digo, Ramoncito. ¡Ay, papito lindo! ¡Ay, papito lindo! Saludos a mi compadre, Ramoncito. Bien mamalón que se lo avienta a mi compadre. Oye, está muy bueno, güey. O sea, el micrófono, güey. Ahí va, papi, güey. Está muy bueno. ¿Por qué? Porque trae... Excelente. ¿Qué trae? ¿Qué trae? A ver, que trae el micrófono, mi compadre. Ah, ok. Trae frijolitos, carnal. Trae queso, güey. Trae galapeño. No sé qué más traiga, pero está... No sé por qué, pero veo en la cara que te acabas de enamorarte el cierre madre. ¿Verdad? Maneto, está súper rico, gordito. Nunca habías venido entonces a la sucursal. A ninguna. Yo había ido a la sucursal de allá de Sendero, bandita. Pero esta también está súper bien. Muy bueno. Échale, mi Frankie. Mucho, muy bueno, eh. La neta, sí me hacen falta los cuatitos. Ay, carnal. Sí los extraño más chingos. Ya estuve en la pizza toda mojada, güey. Ay, pinche pan remojado en la pizza, güey. Ay, dale, dale. Con frijolitos. Sí, frijoles. Ay, carnal. Perro. ¿Puedes probar más chingos? Pueblo, dile. Sinceramente, güey. ¿Mi Frankie? Sinceramente he probado muchas papas, pero... Tú que vienes de allá de Toluca, carnal. ¿Hay alguna sucursal de Sierra Madre en Toluca? No, creo que no. ¿Habías probado algo similar, carnal? Sinceramente. Pues, no. O sea, tiene su propio estilo. Está muy chido. La neta está chido, güey. Voy a probar nada más las papas y el sample, pero... La hamburguesita está buena, ¿no? Sí, está buena. Quiero recomendarle Sierra Madre que llegue a todo México, porque todos se merecen este sabor. Sí, no, carnal. Está súper rico. Y esta es una publicidad, gorditos. Para nada, para nada. Para nada, para nada, eh. Lo que no nos guste lo vamos a decir. Exactamente. Nosotros siempre somos claros, bandito. Ya saben que les va a llegar la voladora. Donde lleguemos tienen que tener preparadas ahí las salsitas y todo bien hecho, porque los gorditos llegan. Llegamos como la voladora sin avisar. Nunca avisamos a dónde vamos. Llegamos, probamos, catamos y damos nuestra calificación. Sí, porque tampoco somos la gran cosa para que acabe, pero pues... Pero pues es nuestro contenido, nuestra calificación, gordo. Y más de 100 kilos nos avalan. Muchas gracias, hermano. ¿Qué onda, compañero? ¿Cómo estamos? ¿Qué dices? No, anda bien arreglado. Ah, anda bien arreglado. ¿Ya andas arreglado, compa? Entrevístalo, ordenado, mi compadre. ¿Cómo andas, carna? Bien, viejo. ¿De dónde eres? Se me escucha, güey. Sí. Chilango, ¿eh? ¿Neta? Sí. ¿Mi compadre es de allá? ¿Cuántos años tienes aquí en Monterrey? Han probado de los dos años. ¿Dos? Ah, no, tienes poquito, compadre, todavía. Han probado los de tripa de allá, los chingones de allá. No, hemos ido a México, carnal. No hemos tenido el gusto, pero sí vamos a ir próximamente. Les recomiendo unos de tripa, güey. Ay, no me sé la dirección, sé llegar. ¿Y qué tal está la cerveza de aquí? Bien perrona. Sí se te ve en la cara. Es una mierda para chévere. Sí se te ve en la cara, carnal. ¿Ya andas prendido, ma? Sí, güey. A huevo. Se la sabe. Y dile, carnal, ¿y ya se la saben a la banda? Se la saben a mierda. Ah, ja, ja. A cerveza. A celulares y carteras, dicen. No, 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 no. Estuvo el pericazo de hace más años. ¿Qué, Luis? No, no, no. Dice que mi compadre ahorita pisteó y luego se aventó un salta para atrás, ahí en el baño. Ah, no, no te creas, güey. Dice, gordito, yo nunca he ido a México, pero sí he probado la tripita. Ay, qué chavo, cho. O la tripita Toluqueña. Entonces, gordito, pues los dejamos con unas tomas épicas y así. ¡Comenzamos! ¡Música, maestro! ¡Suscríbete! 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 comí güey. La neta estoy comiendo bien rico, pisteando bien sabroso, acompañándome aquí con mis camaradas. Ya llevo dos jarritas, gordo. Eh güey, el chile le llevan la mitad de uno, güey. Te estás haciendo bien pendejo, ¿sí o no? Ya, ya, ya la di, ya. Está muy pesada esa, está muy fuerte, está buena, pero yo ya. Te asastas tú, güey. Con este vaso tengo, yo ya no. Chile más, gordo. No hagas pedo y la gallina es tuya, gordo. No, compere. Ya, denle suave, güey. Todavía van a manejar. No manejo ni mi vida, gordo. ¿Y quieres que maneje acá? Bueno, mi raza, la neta estuvo bien bueno. Yo nunca había probado aquí en este lugar y está bien chido todo, me gustó todo. La pizza, si acaso, es la que casi no me, sí me gustó. A mí, los boneless, no tanto. No sé a ti. Todos los demás, sí me gustó. Pero todo lo demás, las hamburguesitas, las papas, curly, lo que es la pizza, a mí sí. La pizza y más, precisamente la de champiñones. Pedimos la combo para poder probar de todo, pero la, la que era la de champiñones, para mí fue la que más me gustó, carnal. No, pero en sí, gordito, ¿qué calificación le vas a poner al Sierra Madre, carnal? Un 9, güey. Un 9. ¿Vuelves a venir o no? Sí, güey. ¿Sí? Sí, la neta, sí me hizo muy bueno. O sea, yo no soy muy amante de la pizza, pero sí. Cuando puedas, gordito, date la oportunidad, güey, de venir y que alguien maneje para que te vientes unas buenas cheves. La neta, no te vas a arrepentir, arrepentir. Está muy buena, güey. Te recomiendo. Sí, te creo. A mí me gusta la cerveza clara, pero también la, la, cervecita oscura, no te va a defraudar. Está muy bueno, muy rico. Este, entonces le vas a poner un 9, gordito. Sí, completamente, completamente. ¿Qué fue lo que más te gustó? Eh, las hamburguesitas. Eso es lo más bueno. Sí, las hamburguesitas fue lo que más me gustó. Todo está bueno, como te digo, lo que sí casi, o sea, sí, que sí me gustó, pero no tan al 100, la pizza, para mí. Ah, bueno. De lo que le comentaba a la banda, eh, de, de la tarjetitas, me comentan que sí la manejan todavía, pero ahorita nomás se está aplicando en bebidas. Hasta el 26 de diciembre ya se vuelve a activar para en comida, gordo. Que cuál es la, que cuál es el hack, o cuál es el, el atractivo de venir al Sierra Madre. Compras esa tarjetita que cuesta alrededor de 350 pesos, más o menos, y puedes pedir dos productos, o puedes pedir dos pizzas, y solamente te cobran una, o bien, una pizza y unas hamburguesas, y solamente te van a cobrar el producto más caro. Ah, está que margen, güey. ¿Verdad? Eso está con ganas, o dos jarras, carnal, y solamente pagas una. ¿Una? Eso está chido, entonces es un, es algo para que ahí la raza que quiera venir aquí al Sierra Madre, este, pues, pueda aprovechar esa promoción, ¿verdad, gordo? Gordito, ¿qué calificación le vas a poner, mi Luisito? Un 9 también. ¿Un 9? No, es para no bailar con los folks, güey. No, pues, ya no bailábamos como quiera, pero, es un 9 también, está todo muy rico, las hamburguesas también, se llevaron la noche. Es algo raro, yo, más bueno y sano, güey, el chile, que hasta que lo hice. Sí, güey, Luisito, anda pedo, ya, también andan trabote, mira. Ya, es que la hubiera acabado, pero, ya no me entró tanta chévere, pero sí pega. Yo creo que las primeras, las primeras tres fueron las que pegaron más, los shots. Es que sí se las tomaron, así como, papá, como acá, compré, sí, seguidotas, pero bueno, yo creo que a mí, a mí en lo personal, lo que más me gustó, lo que probé ahorita aquí, fue en las hamburguesitas, me quedé con ganas de probar una hamburguesa de costilla, creo que de re-buy, güey, o sea, te traes una hamburguesa con un pedazote de costilla así, anchote, y ya nomás tú aquí le quitas el huesito. Hay que venir, gordo, a probar todo el menú, gordito, güey, va a estar bien perro. Voy a volver, volveré, volveré por ese burger otro día. Me la puedo llevar ahorita para llevar, pero no va a ser lo mismo, carnal. Cabe resaltar que sí pedimos para llevar, güey. Pero yo llevo para ir para la familia, güey, no, o sea. Yo también pedí para llevar para la familia, porque la neta, pues sí, para que lo prueben, está muy bueno. Este, si tienen la oportunidad, bandita, tráiganse a su familia, tráiganse a su morrita, a su guiso, a quien quieran, está muy a gusto, está muy cómodo. Esta es una buena recomendación, gordito. Ah, huevo. Y como siempre le decimos, sobre el menú, jurando decir la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad, gordito. Estoy diciendo el chile, o sea, la pizza, a mi punto de vista, le falta algo, güey. Sí, estaba muy buena, sí. Como dice el gordo, me hubiera gustado también probar una hamburguesa normal, para ver si está el sabor y la jugosidad igual. ¿La qué? ¿Cómo dijo? La suavesura. La suavesura. La suavesura, dijo ¿qué, Eduardo? Dijo mi compadre. Una suavesura. Oye, gordito, ¿puedo comentar algo de lo que me dijeron en un comentario? Me mandaron un mensaje personal que dijeron, bueno, ya si no, pues lo editó. Pero me dicen, me dijeron en un comentario que probablemente nos habían tratado muy chido a nosotros cuando fuimos a comer con Ramoncito, porque a lo mejor íbamos con las cámaras o así. Entonces, pues bueno, una disculpa a esa chava que me escribió y casi me mienta que eso va. Pero pues nosotros fuimos, nos trataron muy bien, ahí nos fuimos a Gran Horno a comer, comimos bien rico y yo la vez pasada fui contigo a comer antes de sin cámaras y también nos atendieron muy chido. No sé si porque vieron que éramos nosotros o qué, pero la neta, pues Luis fue sin cámara, sin grabar, lo atendieron bien chido, yo. Me cagué una anchoa en mi cerveza. ¿Anchoa? Se te va a haber caído ahorita, gordo. Se te descarga. Entonces, pues bueno, bandita, ustedes saben que nosotros lo que les recomendamos fue porque nos trataron muy chido, lo vimos todo muy bien. Este, ya si a ustedes les tocó una mala experiencia, bueno, pues es otro rollo. Así es, no, o sea, no está en nuestras manos, carnal. Cuando nosotros vamos, fuimos sin grabar, nos atendieron bien, ya después otra vez nos atendieron bien, pues no te podemos asegurar que siempre acá va, o sea. Claro, pues va habiendo rotación de personal. Yo también he ido por anticipación de que fuéramos a grabar, yo ya había ido normalmente y también me trataron muy bien a otra sucursal en la que me queda más cerquita de Soli, también he ido y todo ha estado de maravilla. La neta, yo nunca he tenido ningún problema. Ah, guay, guay. Gordito, entonces, recomendación, ¿vuelves a venir aquí al Sierra Madre? Sí, la neta, está chido, está tranqui como para venir a ver un partido, que venir a ver con los compas. Ah, huevo. Pues está muy tranqui, para pasarla chido con la familia también, está muy rico. Ah, huevo. Pues bandita, yo sin nada más que agregar, nada más comentarles que se hacen la vuelta, que se suscriban, que ya mero llegamos a los 500 mil suscriptores. Mira nada más, carnal, ya nos trajeron para llevar y esta es la caguamita que me pedí para llevar, gordo. Ja, 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 la verga. Eh, puedes pedir una caguamita de dos litros, güey. Está bien, perra, güey. Está bien bonita, es una regio, esa me la voy a llevar para tomarme la mañana allá en la casa, tranquilo, va, y antes de la comidita, puedes pedir también tu cervecita para llevar, otra buena recomendación. Y acá están los platillos. Eh, yo llegando, yo llegando a la clínica con mis estudios de orina, va. Aquí están los estudios de orina. Y pues bueno bandita, nada más recordarle que no se les olvide, nosotros somos la invasión de Vegan Fashion, nos vemos, bonita. ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! ¡Vamos, bonita! Qué bueno cerveza, eh. La espuma y la caliente, es lo que más te pega. Está bien rica, eh. Muy buena. Gracias por ver el video.